y pequeño tortazo del mercado y os voy a contar también qué le pasa a un trader a alguien que hace trading después de unos años nos va a sorprender a ver es serio serio pero pero bueno para que lo sepáis que que el que avisa no es traído es avisador por otra parte respondo a una pregunta del millón que ha hecho oye con la oferta está que tiene de los cursos no sé yo cuánto se puede pagar en tres veces pues sí si entráis dentro cuando vais a pagar con tarjeta la isa la opción de clarna y pagáis en tres veces y sin intereses para eso que me la pregunta por eso yo lo respondo para todos cada vez que alguien me hace una pregunta que pueda servir para otros que sé que me la estáis deseando hacer pues ahí lo tenéis vale vamos a ver bitcoin desde varias perspectivas pero lo primero que le pasa que le pasa a un trader después de un tiempo haciendo trading que podéis esperar podéis esperar tener beneficios podéis esperar tener pérdidas pero lo que seguro 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 que va a pasar a todos es esto tengo aquí con la madre se enseñó mis tetillas con el aparatejo ahí ya estoy holteado que no es lo mismo que holdeado a ver qué pasa porque el corazón se mira un poco a pesar de que uno haga un poco de deporte y todas esas cosas estoy poniendo un poquito fondo en el invierno me ha sentado muy bien a ver qué tal el verano ese siempre me sienta mejor en fin son cosas que pasan no vigila la salud que es lo más importante todo esto si la salud no está bien no tiene no tiene pero en ningún sentido bueno decía pauliri que el guerrero que tiene mayor facilidad para adaptarse a lo inesperado es el que vive más tiempo y pasa igual aquí es decir el 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 trader que más tiempo a vivir el inversor que más tiempo va a vivir es el que tenga más fácil y más facilidad para adaptarse a todas estas cosas inesperadas que pasan al mercado o esperadas es decir porque hay mucha gente diciendo ay dios mío que no lo que ha pasado que ha pasado si no pasa una vamos a verlo venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita vamos a tomar por culo bueno no sé si nos vamos a tomar por culo no yo creo que no bueno vamos a ver primero que bitcoin desde una perspectiva de un plazo más largo desde los máximos históricos que hicimos un toque dos toques al tercer toque lo hicimos un pullback dos pullback este es el el bueno al segundo que hizo y para rebote muy bien vale apoyo en media de 200 además fue una una zona lo que buscamos siempre vale el trade ideal zona de confluencia perfecta y era esta la media de 200 en diario con la línea de tendencia y con una zona horizontal de soporte para arriba perfecto ahora que ha pasado pues no ha pasado absolutamente nada simplemente que hemos estamos en una zona de resistencia muy importante vamos a verlo en esta otra gráfica ahora que era nuestra querida vamos a ponerse en diario nuestra querida rose line la línea rosa una resistencia semanal diaria prácticamente casi casi que me sueltenme todas hay muy chunga la pasamos y ahora lo que estamos haciendo es el pullback esa zona y la vamos a probar una dos tres las veces que va a falta para ver si realmente esa resistencia que hemos pasado se va a soportar bien todavía ni siquiera la hemos tocado es decir ema 20 venga me acerco ayer ni siquiera se llevó se rozó hoy sí se ha tocado y venga vamos para arriba bueno esperar relax no pasa absolutamente nada es más también os digo cuánto ahora más nos acerquemos bien a la zona de soporte que por cierre se estaría en torno 28 400 vale 48 450 más o menos tocar aquí un poquito para ir al alza fantástico sería porque porque el r6 se relajaría bastante fijaros que estábamos en una hora estábamos desquiciados en el res y habíamos estado toque toque volvíamos a la vez al alza cuando no llegamos a ese máximo anterior pues ya decían venga no para algo bien esto es algo que suele suele pasar a veces a veces pasa hemos hecho una arriba techo doble techo y en el momento hemos perdido el vértice para abajo que hemos perdido como que mucho que había mucha gente como con ganas pues si estaba subiendo la presión bajista y bueno está bien pero ahora vamos a ver también eso cosa que es bastante bastante importante pero en principio esto es una obra que tampoco es mayor problema que ha pasado en cuatro horas recordar que decía el otro día no la confluencia que tenemos aquí igual que hemos visto antes la confluencia en este punto vale que era perfecta línea de tendencia zona horizontal y media de 200 un rebote ahora buscamos una zona de confluencia también dónde está donde estamos ahora no está un poco más abajo vale está más bien pues bueno la rose line con la parte de arriba del tp2 con esta línea de tendencia entre la media de cien y la de 200 esto es todo este mogollón que hay aquí es una zona bastante amplia además bueno tampoco es demasiado amplia entre los 29.150 a los bueno vamos a poner hasta la media de 200 28.000 sea 28.500 estamos hablando de 600 dólares en total en toda la amplitud tampoco es nada del otro mundo y más ya estando rozando los 30.000 no es nada esas son las zonas que buscamos para decir oye reboto que qué línea de tendencia es estar pues la del canal que estábamos siguiendo vale este canal parte superior y parte inferior que ya lo rompimos hemos estado tonteando por encima de ella está muy bien porque además no tiene un grado de inclinación demasiado agudo con lo cual está bien podemos ir subiendo poco a poco por ella y bueno pues de momento parece que va cumpliendo entonces toda esta zona que tenemos aquí si no la perdemos va a estar perfecto y en principio no hay por qué pensar que la vamos a perder si no vamos a el de la que vamos a volver aquí en diario para que veamos que el volumen vale está subiendo un día sube otro día sube hoy vuelve a subir aunque sea roja o sea no sabemos al final cómo va a terminar porque esta vela puede terminar verde todavía quedan siete horas ojo y todavía puede terminar después ya sabemos que esto se hace en 10 minutos cuando quiere pero no tiene por qué terminar ni siquiera por debajo de estos cierres vamos a ver lo importante si no pierde estos cierres sería bastante bueno si va más arriba lo paje bueno al final la vela completa hasta haciendo sombra a las anteriores eso lo que nos decanta es que podemos perfectamente ir más abajo dentro de la de la gravedad de esa caída si nos vamos a cuatro horas vemos que tenemos esta zona de confluencia y bueno pues aunque caigamos mañana otro poquito más luego podemos empezar a rebotar que sería lo suyo y bueno si no pasan cosas raras debería ser lo ideal blx que hizo ayer pues ayer subió el volumen fijaros vamos a ir porque es lo que nos interesa vale bueno subió lo menos subió el precio y subió bastante y el volumen se mantuvo más o menos en línea un poquitito más bajo que el día anterior pero no es algo significativo lo que sí es significativo es que esta línea de tendencia que veníamos trayendo en el volumen que iba decayendo bueno pues en esta zona se rompió y ahora lo que necesitamos es empezar a tener una zona un poco plana y luego empezar a subir otra vez el volumen subiendo también el precio es lo ideal lo va a hacer hay quien sabe dónde de momento yo sigo en mis 13 creo que la forma de lo que vamos a hacer va a ser muy similar a esto es decir vamos a tener una zona de subida no sé si haremos un doble de techo la figura que hay yo aquí me lo inventé vale o sea pensado aproximado luego tendremos una buena caída culminando con el principio del último trimestre final del tercer trimestre del año y a partir de ahí poquito a poquito subiendo más más bien despacito hacia el halving una vez hecho el halving volar con sus propias correcciones por el camino es decir porque aquí lo hacemos todo y parece que todo a todo muy recto pero no tiene ni por qué parar aquí ni por qué ser de esta forma ni os ha hecho aquí un poco amorfo todo pero bueno es un poco la creencia y en base al planteamiento en el que yo estoy haciendo las cosas que no llegamos tan arriba y nos quedamos un poquito más abajo no pasa nada no pasa absolutamente a primero porque yo no pienso llegar hasta ahí arriba en caso de que veamos que el mercado puede ir hasta ahí arriba el mercado podría ir hasta el siguiente punto de bivote en la que tu primera 47 500 aproximadamente podría ir yo no digo que vaya a ir vale digo que podría ir pero depende de mil millones de cosas y entonces yo sabéis que dice en la bolsa se pone uno en lo peor y descuenta lo que hay no pues yo me pongo en un término medio ni me pongo de loco los bajistas no vamos a ir a tomar por culo y me pongo los super alcistas de no vamos a ir a los 60 mil no vale en esta pequeña quito primavera este pequeño arranque que hay previo previo halving con su corrección posterior yo creo que la zona de 35 es una zona bastante buena que no vamos a 42 cojono que no vamos a los 47 y pico que hemos hablado mejor todavía pero ya nos iremos adaptando vale lo que decíamos que el guerrero tiene mayor facilidad para adaptarse a lo inesperado es el que vive más tiempo pues es lo que tenemos que hacer nosotros como cripto tiburones adaptarnos a cada momento por su parte etéreum vale ha tenido su descenso de exactamente igual un 5 72 por ciento y más que más que bitcoin bueno pues ahí está con su costo su castañazo pero alguna zona donde esta zona de soporte o a ver ahora qué pasa mañana puede ser un indicador muy interesante para lo que vaya a hacer el resto del mercado el total market bueno pues cayendo abrazando velas anteriores ahí está y tal igual tocando zona de soporte y la dominancia de bitcoin subiendo es decir el total market cae el valor pero sin embargo la dominancia de bitcoin sube que pasa que hay algo y sufriendo bastante el dólar indés por su parte hoy ha intentado ir otra vez a la de más 20 no ha podido pero bueno tenía vela verde y las altcoins hay nuestras queridas algo que tantas cosas buenas nos da y tanto disgusto no tanto por el lado más negativo pues los buenos los cortos de bitcoin están bajando por eso esto lo sabéis que siempre los dejo para el final en el lío que sigue con su tortazo y bueno tenemos bastantes 10 por ciento 9 por ciento 8 por ciento 7 por ciento aquí mogollón y en 6 6 y en 5 y mogollón entonces tenemos la mayoría del mercado es es que yo considero al 5 por ciento aproximadamente entonces tenemos la mayoría y mercado con unas pérdidas importantes en el lado positivo por ver cosas positivas que no es que sean muchas pero algo hay no es libre y gates como siempre vale pues bajar a un centavo pues vuelven a subir otro 20 y tantos por ciento bueno están ahí con sus peleas continuas y la verdad que pues son divertidos y aparte son el dinero gratis que nos van dando con con esos vídeos y tenemos por aquí en j en un 260 así interesante que ahora todos tampoco me interesa muy interesante algo de pond cocos aquí bueno porque para el que me interesa y polis entre 87 y a partir de ahí hay poca cosa chile sobreviviendo nexo sobreviviendo y ya para ya nada ya estamos ya entramos en la zona roja enseguida o sea no hay no hay mucho que rascar en cuanto a los señores cortos de bitcoin han intentado hacer un impulso importante pero ahora se están rajando están rajando vamos a ver en cuatro horas para tampoco volverán muy locos como estuvieron subiendo ha pegado aquí el pepinazo y se nos ha ido abajo la presión bajista de sobre bitcoin me gusta de los en diario vale normalmente no los considero en menos en menos temporalidad porque no tienen una causa efecto directa muy muy directa entonces bueno de momento ha vuelto a tocar la resistencia se hace un mínimo ascendente a este vale otro mínimo ascendente y vuelve a tocarla es posible que si la rompa entonces tenemos que estar atentos a esos indicadores que lo único que nos dicen es la presión de bajista sobre bitcoin sube hoy ha bajado eso está dentro de lo que queremos que vuelva a ir abajo fantástico sería eso sería perfecto porque quiere decir que seguimos subiendo aunque suba la presión bajista inclusive hasta aquí no teníamos por qué bajar pero serían niveles en los a partir de los cuales hay que empezar a preocuparse porque si puede haber un pequeño opción igual que ha limpiado y hoy a limpiar unos cuantos largos pues mañana por limpiar unos cuantos cortos vale de momento yo no lo veo no veo que vayan a hacer una limpieza de cortos más bien que seguir simplemente con la con la tendencia que hay en el mercado y la tendencia cuál es la tendencia es esta de momento es ascendente y todo esto todo esto todo esto es ascendente o sea desde que hicimos los mínimos hay los 15 mil y pico no no hemos roto esa tendencia al menos de momento ni hemos roto un máximo anterior que se ha hecho con un mínimo igual mientras sigamos con más mínimos ascendentes y máximos ascendentes vamos perfectos lo único que tenemos que tener correcciones es algo que es totalmente lógico en diario que llevamos hoy un 347 o sea nada nada de nada igual que ayer 323 tampoco era mucho pues hoy que es 47 baja tampoco es mucho ya está no hay más es una zona en la que en cualquier momento el mercado se decide hacer algo yo creo que va a ser a romper la zona de 30.000 para ir a por el tp2 es que si no todo lo que se ha hecho no tiene sentido la ruptura de 20 y los 28 mil y pico la rose line esa resistencia tan importante haberla roto h de hacer pullback para no irte ahí como un jardín sin flores no me acaba de convencer así que bueno poco más me enrollo que chicos tenemos clase a los alumnos os digo recordarlo a las ocho y media 20 30 nos vemos ahí en el zoom en el webinar para para todos así que como yo siempre invertir con chagotela guardar liquidez para estas oportunidades que veis como vienen claro que vienen y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y Gracias.